Auditorio de la Opinión de Poza Rica, nos encontramos a las afueras del Hospital Regional de Petróleos Mexicanos de Pemex, donde en estos momentos empleados jubilados, trabajadores jubilados de esta empresa petrolera, se manifiestan en contra del servicio que ofrecen, están manifestándose contra el director también de esta... unidad médica, y están también manifestándose en contra del director general de petróleos mexicanos, Octavio Romero, con lonas que tienen en este momento enseñando aquí en este frente del hospital regional. Desde hace unos minutos se han reunido una buena cantidad de trabajadores para exigir un mejor servicio médico a todos los empleados jubilados y activos que están en este hospital. Vemos cómo hacen uso de la palabra, vamos a escuchar un poco de estas palabras que están diciendo aquí al frente de este hospital regional. ...que ha venido tratando el señor director Emanuel Román, y nosotros preguntamos, ¿quién es el mentiroso? ¿El director general de Pemex, Octavio Romero, o Emanuel Román? Nosotros lo tenemos catalogado como el director de la muerte, tiempo de pandemia, ni la cara daba. Ahorita, las farmacias están vacías casi en su totalidad a nivel nacional, de todos los trabajadores petroleros de las 36 secciones del sistema. Señor Emanuel Román, el ahorro de la vergüenza a los jubilados nos tiene sin medicamentos y seguimos muriendo por incumplimiento al pacto laboral vigente. Ya basta de mentiras. Tiene que fajarse los pantaloncitos y la conciencia más que todo, porque no es cuestión de ser hombre o mujer. Todos tenemos conciencia, pero lo que nos ha mostrado aquí como director es que usted no hace su trabajo. El único trabajo que hace es sentarse en su sillita, regañar y someter al personal de confianza, que son los doctores, que son las enfermeras, abusando de ese poder. Ah, sí, pero cobrando buen salario. ¿De dónde está agarrado? Nosotros no sabemos. Lo único que sí sabemos es que se tiene que ir ya a la fregada, ya. Porque usted lo único que ha hecho es darle para abajo a este hospital regional que era un orgullo para nosotros a nivel nacional. Venían de la zona norte, venían de la zona sur, venían de diferentes lados a tratarse aquí. Hoy dicen Poza Rica, no, Poza Rica no me manden, ahí matan, ahí se muere. Todos nosotros estamos inmersos en esta lucha, apoyando a nuestro secretario general Pepe Soní, a nuestro líder Sergio Lorenzo, así como al líder máximo que fue electo arrolladoramente por los trabajadores, Ricardo Aldana Prieto. Primero se decía que no nos atendían, que porque no teníamos líder, o sea, cabeza. Pero hoy tenemos ya a un dirigente que tenemos la esperanza de que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, el propio presidente de la República, que ya atienda a la clase trabajadora. Yo lo escucho con mucha atención cuando manda sus mensajes y dice, fraternos, amor, pues ahora queremos que de allá para acá venga el amor. Sí, el mensaje es parte de las consignas que están lanzando en esta mañana aquí en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos. Estamos transmitiendo en vivo en este momento, en este lugar, aquí afuera del Hospital de Pemex, donde son varios trabajadores jubilados los que se están manifestando. Están exigiendo a Emanuel Román el ahorro, dice que el ahorro de este sector pues ha perjudicado a los jubilados que no tienen medicamentos. Dice la lona a los jubilados, dice, no nos tienen sin medicamentos y seguimos muriendo por tu incumplimiento al pacto laboral vigente. Ya basta de mentiras. Esto lo mandan a Emanuel Román en la segunda lona que podemos leer aquí en este lugar. Bueno, rechazan también que no les dan los suficientes medicamentos que no existe el surtimiento en la farmacia. Entonces, por ello se están manifestando en contra del director de Petróleos Mexicanos así como el director de esta unidad médica del Hospital Regional por administrar de forma pésima. Así lo dicen en esta lona que también podemos observar aquí en su pantalla. Dicen que no están dando un servicio médico integral. Esto en el Hospital Regional y también en la clínica satélite, lo que mencionaban en estas lonas y lo que platicábamos también con algunos de los trabajadores antes de iniciar esta transmisión. Y nos dijo, si tenemos que caminar, yo encabezo el movimiento con ustedes porque no nada más son trabajadores fiscalizados. Todos los trabajadores que administran y las manitas que sacamos el trabajo, que hacemos producir, que somos los fiscalizados, también se les da a las personas de confianza porque son seres humanos también, y compañeros nuestros, nada más con la diferencia. que ellos administran y nosotros los trabajadores productivos. Los jubilados en este momento, digo todos los que tenemos que les habla, trabajó en preparación 28 años hasta necesitar una materia de trabajo según el gobierno de Salinas de Guadalajara. La materia no se ha guardado, señores, tenemos que todo lo que llevan para 100 años, y siempre está rica. Desafortunadamente, el presupuesto que nos han quitado aquí, nos hicieron la mejoración. Desaparecieron varios departamentos, lo minimizaron. Ah, pero viene el tiempo del señor Fox. Corrión, y lo hicieron compañías. Y esas compañías que les dieron, todas las otras compañías, les dieron no sé cuántos millones de dólares para 12 años, y se lo acabaron en cuantos años. Ahorita nosotros venimos a manifestarnos de forma pacífica, ordenadamente, sabiendo que tenemos el respaldo de los sindicatos petroleros, el STPRM, porque no hay otro sindicato que tenga la conciencia de unificar a sus trabajadores. Esta vocación, estamos aquí, señor director, está usted registrando forma pésima, a no darse servicio médico penal. Bueno, si de esta manera siguen manifestándose aquí en el hospital regional, si acaba de conectarse a esta transmisión, le comento que estamos en el hospital regional de petróleos mexicanos, donde el personal jubilado, trabajadores jubilados, están manifestando, están alzando la voz en este plantón, aquí al frente de las instalaciones del hospital regional, para exigir un servicio médico integral, mejorar también la forma y el surtimiento de medicamentos. Dicen que no existe el presupuesto para adquirir medicamentos en este hospital regional. Están lanzando algunas consignas. en algunos medios de comunicación, pues hay que llegar al gobernador del Estado, a ser claro, al presidente municipal, a los diputados y senadores sobre el Estado de la Cruz, que inviten a la honrable sesión 30 para que dialogue con nuestros dirigentes y en una forma, de manera de conciencia, piden una audiencia para empezar con Adán Núñez, que es el secretario de gobierno, que le trabajó para que a su vez ellos sean el puente de tablar diálogo con el presidente de la república, André Manuel López Obrador. Nosotros, los petroleros, no somos enemigos de ningún presidente. Vimos aliados con el PRI por muchos años. Respetamos la instancia de los dos gobiernos, Fox y Calderón. Hoy, creo que en una gran parte de petroleros votaron por Morena. Y ahí está el presidente un presidente tenaz, pero ahora queremos ya con la investidura